Cuarto día de mi aventura hacia Bolivia y hoy es el último día en Miami y tengo que hacer la maleta, tengo que meter todo esto y que pese 23 kilos, una proeza. Luego fui a comerme esos bocadillos enormes a la vuelta de mi hotel, me pedí el típico bocadillo italiano y aquí eliges tú la comida, te lo preparan y luego tienes que ir a comer a la calle. Así es, quise hacer las tradiciones americanas y nada, dos empanadillas también para mi hermano, yo el bocadillo y dos cafés con leches, todo esto 20 dólares, no está mal, baratito y estaba muy bueno, voy a probarlo, está bien, muy bien. Como era el último día, quisimos aprovechar y pasear por la playa por última vez en Miami Beach, la gente estaba corriendo, haciendo deporte, súper temprano y me llamó la atención porque la propiedad privada es muy respetada en Miami y miren, todas las casas tienen estos letreros que dicen no pasar, propiedad privada y crear ahí puede ser muy fuerte. Luego un paseo por la playa por última vez, me encanta el mar, ya lo sabéis. Y no podía faltar la foto de rigor, volvimos al hotel por las maletas, cogimos un Uber, unos 20 dólares y nos fuimos al aeropuerto y la compañía que viajamos fue a Bianca Airlines con dos paradas, teníamos que hacer escala en Bogotá y luego a Santa Cruz. Luego hicimos el control de los líquidos y el pasaporte, todo ok. Y en el aeropuerto me encontré con esta máquina que vende trozos de pastel por porciones, sí, eso sí, tienes que pagar casi 11 dólares, me caigo muerta en la bañera, pero parecían ricos, pero no compré. Después de eso me hice un vídeo de TikTok contra la amnistía de Pedro Sánchez que de verdad me quedé indignadísimo, a pesar de estar en vacaciones de verdad que sufro y me duele el corazón con lo que está pasando en España con los comunistas y los independentistas. Entonces, ¿cuándo se irá ese traidor de Pedro Sánchez? Pero bueno, parece ser que va a ser presidente porque se tiene ansias de poder brutal. En fin, sigamos con el relato. Llegó el gran momento de embarcar y yo estaba nerviosísimo porque hace nueve años que no pisó Olivia. El asiento estaba muy cómodo de Miami a Bogotá, la verdad. Tuvimos la suerte de que no viajaba nadie al lado nuestro, así que del medio me pasé a la ventana muy cómodo. Pero lo que me indignó fue que en tres horas de vuelo de Miami a Bogotá no nos dieron ni un vaso de agua y había que pagarla. ¡Qué cutres! Luego llegó el momento de hacer la escala hacia Santa Cruz y nada. Llegó el embarque, estaba emocionadísimo y aquí llegué a Santa Cruz. Luego tocó hacer control de pasaporte y aduanas, un poco rollo, pero lo hicimos. Y ahí estaba mi mejor amigo William esperándome. Fue un encuentro hermosísimo. Hermosísimo, miren cuánto amor hay, ¡cómo lo quiero! Claro, pónganse a pensar hace nueve años que no nos vemos ni nos abrazamos. Luego me llevó hacia mi casa, aquí este es el segundo anillo, por aquí yo iba a la universidad todos los días cuando era un buen chico. Y aquí, mi casita, y aquí es el arbolito que planté cuando era niño. Así que nada, a dormir y mañana les cuento más. ¡Gracias! Gracias.